Nos encontramos ahora con el señor Osvaldo Lori, que muy amablemente va a hablar con nosotros un minuto. Queremos que nos cuente sobre esta situación lamentable que por segunda vez, en poco tiempo, han sufrido este robo que han publicado a través de sus redes. Sobre todo, está realizándose, las dos veces últimas que pasaron fueron en el nuevo predio. Esto, bueno, ¿cómo los alerta a ustedes y si los sorprende o si van a tomar alguna otra medida? En realidad, uno fue daño porque las cámaras del nuevo guardel las rompieron, no alcanzan. Fue más o menos cerca de las 12 de la noche. Es decir, evidentemente sabía lo que iban a hacer y del modo que las rompieron, también sabían porque las otras cámaras no alcanzaron a divisar a las personas. Y además cuando rompen la cámara, tampoco la cámara los toma. Así que lamentablemente en ese momento a nosotros nos generó mucha preocupación porque nosotros teníamos toda la pintura en el predio, teníamos toda la pintura del edificio y además los caños de extracción de humo que va a tener la cochera, la guardería. Y eso, obviamente, un costo bastante elevado y nos preocupó. Así que, bueno, en virtud de que era un fin de semana, lo que hicimos fue retirar todo eso del lugar y llevarlo a otro lugar. Hasta tanto se renueven las cámaras que en este momento las están colocando nuevamente. Y después, en el predio donde están los otros camiones, que es el camping de nosotros, dejaron de funcionar las cámaras también los sistemas de emergencia. Se habían robado los cables de bajada que entran al pilar que nos da luz en el predio. Pero, lamentablemente, nos sigue preocupando porque uno entiende el contexto, pero también tiene que saber aquel que lo hizo, que cuando toca algo tan sensible como el tema de los bomberos, que más allá del esfuerzo que le ponemos todo para poder sostenerlo al cuartel y poder financiarlo, obviamente con la ayuda de la gente a través de la rifa, con donaciones y demás, es el daño psicológico que nos ocasiona. Porque nos dejan mal parados, no sabemos si después ingresaron, si hicieron otro daño, si nos falta algún material adentro. Y que esos camiones están preparados para la emergencia, que incluso puede ser para él mismo que la robó, para un familiar, para un amigo, para un conocido. Entonces, no tiene sentido. La verdad que nos deja mucha impotencia, mucha bronca. Y esa sensación de inseguridad, porque nos convertimos en muy vulnerables frente a estos hechos. Y, lamentablemente, en poquitos días, en una semana, en los dos lugares. ¿Se realizó la denuncia correspondiente? ¿Hubo alguna respuesta desde la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, o desde la Policía Comunal? No, eso no lo sé. Nosotros tenemos reuniones esta noche, en eso es atribución de la Comisión Directiva, así que creo que esta noche vamos a ver qué respuesta hubo. Pero, más allá de eso, es el hecho en sí, ¿no? Que no tiene calificación, ni la persona, ni el hecho. Porque, vuelvo a decir, el pueblo de Salto colabora, al igual que nosotros, que somos integrantes también, colaboran de la misma manera, y entre todos tratamos de tener los elementos para poder responder. No solo para proteger a la gente de nuestra ciudad, sino también para aquel que pasa en la ruta. O, cuando nos ha tocado, ir a otro lugar a colaborar. Entonces, no se entiende eso, la verdad. No se entiende cuando roban en cualquier lado, ¿no? Pero, mucho menos cuando atacan una cosa tan sensible como el equipamiento que uno tiene para las emergencias, ¿no? Bueno, esperemos esto que realmente no vuelva a suceder. Y, bueno, veremos qué pasa luego de esta reunión tan importante que va a tener la Comisión, para ver qué medidas se pueden tomar al respecto. Digo, perdón, ¿no? Pero, ¿qué más que cámaras, etcétera? Y pondremos alarma. Bueno, el camping tenía alarma, pero al robar los cables, se ve que el sistema falló. Bueno, lamentamos muchísimo esta situación. No, no, gracias a ustedes. No, no, gracias a ustedes.